Lugarzazo Se llama Las Tufas Estoy en un lago que se llama Monolake Está increíble Hay un chorro de cosas que dices ¡Órale! Hay unas cosas como estas piedras que tengo acá atrás No sé si las viste tras, vean Pero está muy, 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 muy loco Son como torrecitas Torrecitas volcánicas Está increíble Está al norte Está como en el centro de California Cerca de Yosemite Pero más bien cerca de Mammoth Estoy en la parte cerca de Nevada todavía Pero está alucinante Se los recomiendo ampliamente Me estoy volviendo loco con el lugar El color del agua es verde Pero 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 ahorita Ahorita por la nube no se ve Esa verde Pero Está increíble Es Me cayó una negra de copitos Muy bien Esos Los copitos Muy bonitos Estos 2 Tienes Estos Hoy ¡Gracias!